Cajajaja, 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 cajaja, cajaja. Y este cajajaja va para toda la gente, toda la gente de la Alteña, de la región de Los Altos, que nos está viendo y escuchando, y hay que hacerle la invitación a que se vengan aquí a Automotriz Alcalá. Me platicas que viene mucha gente de Zapotlanejo, de Tapatitlán, y platícanos de eso, por favor, Hernán. Así es, Len, mira, tenemos lo que es Zapotlanejo, mucha clientela de ahí, Tepatitlán, que es nuestra tierra, somos originarios de Tepatitlán. Eso es. Sí, tenemos clientela de allá, bendito Dios ha ido creciendo, gracias a tu programa. No, no, platícanos de tu experiencia en Jaboncito y Agua, tú eres una empresa que tienes 10 años en Jaboncito y Agua, y platícale a la gente para que ahora sí que se motive a estar ahora sí en el Jaboncito y Agua. Que se lucen en el Jaboncito y Agua, sí. Ha sido una gran experiencia, la verdad, porque la verdad, son una empresa serio. Sí, sí, claro. Ya han cumplido todas las expectativas, nos han propuesto, y a mí en lo particular me ha dado mucho beneficio. Ya lo sabe, lo está diciendo un gran personaje, Berna, porque ya eres un personaje donde nos paramos hoy, Automotriz Alcalá, Automotriz Alcalá, Automotriz Alcalá, es algo muy bonito que se crió, gracias a tu confianza en nosotros, en Jaboncito y Agua, y se cerró el círculo, y mira, ahí estamos para adelante, vamos, Automotriz Alcalá, no paren. Y pues, mándale un saludo a toda la gente de por allá, de los saltos, a todos tus familiares. Sí, Len, muchas gracias, sí, es un saludo, un abrazo muy fuerte a todos mis tíos, mis primos. Bien, bien. Sí, a toda la familia en general. A tu mami, a tus hermanas, que tengo el gusto de conocerla, sí. A mi señora madre, señora hermosa, la verdad, muchas gracias, gracias, Len, por tener este espacio. No, 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 ya sabes que es para ti. Señora, próximamente llegamos allá a Tapatitrán a comernos un pozolazo, ¿eh, mi Berna? Primero, Dios, mi Len. Saray, muchas gracias por tu atención, mi G. Claro, a ti, Len. Invítame a las chicas, como tú, a que se vengan a traer su carro a Automotriz Alcalá. Sí, les recomiendo mucho a las muchachas que puedan traer su carro con confianza y están en las mejores manos. Porque recuerda que Automotriz Alcalá es una institución y es donde no batallarás. Vámonos a más diversión, ¿te parece, mi Berna? Sí, Len. Bailándole el Happy, mami, yo soy luchador. Mami, happy, yo soy luchador. Pero por la vida, por eso estamos en Automotriz Alcalá, donde no batallarás.